Es muchas personas por un viaje, seleccionan una BMW, una QTM. En Dinamarca es muy complicado, es mucho dinero, mucho dinero por una BMW. Es muy difícil conseguir en Dinamarca esa vez en motos, entonces es como por la onda. La única moto que podía comprar fácilmente en Dinamarca. Muy bien, igual te agradecemos y agradecemos a nosotros toda esta presencia aquí para contarnos de su aventura y bueno, esta posibilidad de amistad que ha surgido que es siempre interesante, especialmente él se va a llevar un lindo recuerdo de nuestro lugar. Así que contento por su visita y que estamos deseando que la pase muy bien, la continuidad de su viaje. Nos deseamos un buen look en tu viaje. Gracias. ¿Puedo decir una última cosa que puedes traducir? Que donde sea que vas en este mundo, vas a encontrar buenas personas y no hay problemas. Y Argentina para mí ha sido muy especial, lo tengo en mi corazón. Si quiero Argentina y ver las personas aquí. Sí, dicen que por ejemplo donde fue en todo el mundo encontró buenas personas, especialmente acá en Argentina y en el pueblo. Muy bien, nos alegra eso entonces y nosotros les deseamos mucha suerte, ¿ok? Gracias. Y gracias, abuelo, por este momento. Así que ya cualquier propiedad referida al turismo. Por favor, sí. Quiero los ojos de Fabián. Ah, sí, sí. Pusame los ojos de Fabián. ¿Está meto? Lo siento, mi mano en español. Muy bueno el tema a ti, la música. Sí, sí, escuché a Juan Clorea y me escuché a Cocho. Ah, sí, sí. Ah, Cocho. My English. ¿Cocho cantaba en inglés o...? No, no. ¿No? Bueno, nosotros vamos a seguir a nuestros comerciales y continuamos con el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias.